¿Qué es la educación afectiva y la educación afectiva? La relación que se establece con ellos, tanto padres e hijos como profesores y alumnos. Siempre trabajando con esa parte de la adolescencia, un día decidí hacer una escuela de padres para poder intentar darles herramientas, consejos y pautas a esos padres que a veces tenían mucha dificultad en conflictos con sus hijos. Entonces al final se podía abordar de una forma holística y global ese tipo de relaciones. Entonces a partir de ahí la verdad es que ha sido maravilloso participar con los padres y con las madres y de ahí he tenido un gran testimonio y materiales para poder hacer este libro. Y poder sobre todo ver qué variables han influido en estos cambios de los estilos educativos. Una de las principales variables que han influido en este cambio del manejo con la función educadora de los hijos ha sido que hemos pasado de un estilo autoritario, ese que decía el padre y la madre. Porque yo lo digo y esto es así y punto a un estilo demasiado permisivo en el que al final dices venga haz lo que tú quieras, haz lo que te dé la gana y en eso claro lógicamente hay unas consecuencias en los hijos. Y yo creo que a veces los adultos tenemos muchas trabas emocionales para ejercer esa autoridad. Ahora es como si hubiéramos querido ser amigos de nuestros hijos, somos los padres o madres enrollados, colegas que queriendo ganarnos la confianza que quizá en otras generaciones no se ha tenido pues ahora se deposita en ese tipo de relaciones. Y entonces al final claro abandonas la autoridad. Yo siempre digo no hay que confundir el autoritarismo con la autoridad. La autoridad se ejerce pues con firmeza pero también con mucho cariño. Entonces yo creo que conjugando esas dos cosas puede ser algo muy positivo. Este cambio del autoritarismo a la permisividad o la condescendencia ha ido rápida pero también ha ido producto también de un cambio social. Antes la mujer estaba más subyugada o estaba subyugada al hombre y ahora intentamos hacer unas relaciones de igualdad. Antes el subordinado de una empresa estaba también muy subyugado al jefe. Y entonces permanecían 30, 40 años en un mismo puesto de trabajo. Es decir antes eran unas relaciones más asimétricas. Y hemos tendido yo creo que de una forma muy positiva a esa igualdad. Pero a veces en esa libertad tan estupenda no se ha manejado bien en el sentido de la educación. Y entonces claro ahora es verdad que las relaciones de padres e hijos están como de más igual igual. Y en esto se pierde la autoridad. Ahora parece que los niños también porque hay un menor número de hermanos. A veces eres el único nieto, único sobrino, único hijo. Pues han adquirido un estatus social de ser los reyes de la casa. Entonces al final parece como que se mandan los niños o a veces se iguala. Entonces hemos perdido ese rumbo de pensar que la autoridad la tienen que ejercer los padres. Hay comportamientos y actitudes propias y consustanciales a la adolescencia. Como la rebeldía, el distanciamiento de los padres, el querer hacer ya cosas de forma autónoma, autosuficiente. El amor, la sexualidad, el hecho del riesgo. Porque a veces los adolescentes tienen muy baja percepción del riesgo. Entonces esto en un estilo educativo pues realmente con una firmeza, con cariño, es decir la autoridad. Pues a veces no tiene más problema que la propia rebeldía de la adolescencia. Pero yo quisiera diferenciar entre esa rebeldía de la adolescencia de la tiranía. La tiranía aparte tiene dos cualidades esenciales. Y una es que los niños se ve desde pequeños que a veces tienen una insensibilidad emocional ante el dolor ajeno. O ante el dolor que causan. No tienen remordimientos de conciencia, muy poco sentimiento de culpabilidad. Entonces vemos que hay niños, los llamados difíciles, que nacen con un temperamento difícil. Y entonces si ese temperamento se cruza con un estilo educativo permisivo de haz lo que quieras. Al final es donde se expande o se desarrolla esa tiranía. Entonces ¿qué ocurre? Que si esa acción educativa de límites, de normas, de aprender a decir no desde pequeños no se dan, estos niños al final se van a desarrollar con una gran tiranía. Es decir, con un gran sentido del egocentrismo cuando son adolescentes. El ansia por conseguir todo. Lo quieren todo y lo quieren ya. Cuando quieren una videoconsola, unas zapatillas de marca. Quieren ir a cualquier lugar de ocio. Es decir, casi que lo imponen. Yo creo que las pautas fundamentales para que un padre o una madre reconduzcan la situación en la educación de su hijo, yo creo que principalmente es ponerles límites desde pequeños. O sea, eso es importantísimo. Establecer unas normas. Hay algunas normas que las establecen los padres y las madres, puesto que son la autoridad. Pero hay otras que ya cuando los niños van siendo más mayores, yo creo que ya se puede llegar a negociar con ellos como horarios de entrada y de salida, etcétera. Una serie de situaciones. O cuando te quieres ganar algo, algún capricho, pues tendrás que compensarlo con algún esfuerzo. Con ello, yo creo que una de las principales cuestiones es que haya un reparto proporcionado entre el esfuerzo que hace un hijo y la recompensa. Es decir, no les podemos dar todo si no se lo han ganado. No pueden tener todos los derechos y ninguna obligación. Y con esto también me gustaría recalcar que yo creo que es importantísimo el que uno pueda delegar responsabilidades acordes con la edad, pero también desde pequeños. Lo que no podemos hacer es que de repente tengan 15 años y ya les digas, venga, ya tienes que poner la mesa, bajar la basura, cooperar en casa. No, eso es un aprendizaje que tenemos que hacer desde muy, muy, muy pequeños y siempre de acuerdo a la edad que tienen o a la viabilidad, también a la destreza que tiene cada uno, a lo que le guste más. Yo creo que si haces participar a los hijos en esa toma de decisiones, ellos van a asumir mejor esas responsabilidades. Hay una frase que a mí me gusta muchísimo de un psicólogo que es de Drakeurs que dice no hagas por un hijo lo que él puede hacer por sí mismo. Y otro muy importante es aprender a decir no. Los niños a veces cogen rabietas, incluso rabietas muy desmesuradas, pero hay veces que no tenemos que ablandarnos, sobre todo cuando nos ponen esos ojitos y yo creo que podemos mostrarnos firmes porque va a ser también el mejor acto de amor a un hijo, decir que no, puesto que la vida va a ser muchas frustraciones, muchas vicisitudes, que no podemos tener todo. Yo soy de la opinión que la educación se tiene que hacer desde casa. Uno ya la tiene que llevar, digamos, a la escuela o al colegio ya puesta, digamos. Yo creo que lo primero cuando un padre o una madre no deciden tener un hijo, yo creo que es un proyecto y a veces lo mismo que cuando queremos construir una casa, hacemos un proyecto y unos planos, no vamos improvisando porque se nos derrumbaría. Yo creo que también uno tiene que decir qué valores quiere inculcar a sus hijos, qué cosas no va a permitir, qué cosas quiere que se desarrolle. Entonces, esto se tiene que hacer desde casa para que luego ellos realmente cuando luego se comporten o se relacionen con otros compañeros, pues también ellos van a adquirir otros aprendizajes o sobre todo en la adolescencia con la influencia que tiene el grupo, la pandilla. Entonces, es importantísimo y yo siempre digo que la educación se hace desde casa y que la escuela tan solo compensa o compagina esa labor, pero nunca la suple. Quizá cuando nuestros hijos decimos que son difíciles, yo creo que entramos en un error a veces en el sentido de que ya les etiquetamos. Les decimos, este niño es un vago, es un irresponsable, y les colgamos una etiqueta de la que ya es difícil ver otras cualidades positivas. Y hay veces que cuando un niño se porta mal, también tenemos que tirar de la cuerda y saber por qué un niño se porta mal. A veces quieren atención, no solo tienen que pensar o saber que son queridos, sino sentirlo. Y quizá a veces esto en este sentido, pues a veces, o por la dificultad también de conciliar la vida familiar y la laboral, pues quizá no sea más complejo, más complicado. Pero yo creo que es importante utilizar mucho el refuerzo positivo. Es decir, cuando un niño se está portando mal, si entramos al sermón, a recalcarle siempre todo lo mal que lo hacen, ellos no van a poder salir de ahí. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo, aunque a veces uno los pueda ver odiosos, tiene que sacar ese esfuerzo para decir, mira, mi hijo tiene estas cualidades positivas. Le voy a decir que cuando ha hecho bien los deberes, pues que me ha gustado como lo ha hecho. Cuando me ha ayudado en casa, pues muchas gracias por haberme ayudado. Yo creo que el refuerzo positivo, el elogiar con las buenas palabras, es algo muy positivo. Hay veces que los padres suelen utilizar cosas materiales. Yo creo que, sobre todo cuando son pequeños, yo creo que la atención, un aplauso, unas bellas palabras, yo creo que es fundamental. Gracias.